¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto me gusta, ¿eh? Tengo que tener cuidado con recibir daño, aunque creo que si me hago así yo solo... Vale Si me hago yo solo, no pierdo No pierdo el pacto, ¿no? Espera, estoy grabando audio... Bien Últimamente lo compruebo todo desde la última vez que subí Un capítulo muteado Amnesia, me cago en... Ipecac No, 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 no Es que ni de Blas Ni de Blas voy a coger Ipecac Es que ni de Blas Vale, voy muy fuerte, ¿eh? Con Jacob's Ladder Y... El daño este de la... De la Babilonia Estamos super Gucci, chavales Empezamos muy bien Me gusta Vale, con Jacob's Ladder Y un poquito de daño Lo que necesitamos es... Pero si ataque ¿Vale? ¡Uf! Casi me como esa hostia Pa' que no hay nada Uh, corazoncito de alma, gracias, coño Suerte Si consigo la puerta del boss Me meto ya, eh Que con tener amnesia, que pereza volver atrás Bueno, espérate, había una puerta doble Que podría ser librería Por aquí va a estar el boss 100%, mira, ahí está Había una puerta doble O sea, de doble llave Que podría ser librería y sacar bookworm Eso hay que hacerlo, eh Tu, 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 tu Tu, 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 tu Que era por aquí, por aquí, esto era la tienda Bueno, espérate ¿Qué podemos aquí plantar esto? Si me da dinerito Maravilloso, ¿no? Era aquí arriba La puerta doble, aquí ¿Ves, bebé? Dado de 5 Rerolea y reempiezo Así rerolea y vuelves a empezar el piso No está nada mal He perdido Babilonia Porque soy bobo Bueno, pues si hago así Me hago la vida Bien, perfecto Lo bueno es que la cuchilla te quita La vida roja, eh O sea, no es que te haga daño La cuchilla Sino que te reduce tu vida roja Y eso está muy bien Porque si tuvieras que quitarte la vida azul Para que funcione la cuchilla Menuda santa mierda De objeto, eh Vale, pues lo que vamos a hacer es Vamos a terminar todo el piso No voy a coger IPCAC Vamos a terminar todo el piso Bosses incluidos Pacto Y tiramos de dado, ¿vale? Pam, 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 pam Y tiramos y reempezamos el piso Está bastante guay Este tiraba creo que multishot ¿Verdad? Ah, y enemigos Multishot y enemigos Sí Me das el lipstick Bueno Este no debería ser un problema Teniendo Jacob Slider, ¿verdad? Uh, más daño Rango Perfecto Habemos pacto, bebé Eh, creo que no voy a coger nada de pacto ¿Vale? No voy a coger nada ¿Por qué? Porque quiero Eh, llave con lo Llave de los ángeles Quiero la llave de los ángeles Así que vamos a rechazar ese pacto Por lo cual ya tenemos de ángeles Y al reiniciarlo Creo que tenemos con los ángeles Al reiniciar el piso Y además A ver si podemos conseguir Gotthead ¿Sabes? Molaría un montón conseguir Gotthead Molaría mucho, tío ¿Vuelve a ser XXL? Ah, no Ahora es Maze Vale, pero tenemos pacto con los ángeles En el primer piso, eh Increíble Increíble jugador, coño Gente, es increíble Que llevo más de 50 episodios De The Binding of Isaac Y primero No hemos desbloqueado todo Ni de lejos Nos queda todavía muchas cosas por terminar Y segundo No me he aburrido todavía No, Annesia Voy a dejarlo por aquí Para que no estorbe Ahí Y aún no me aburrió del juego Qué pasada Uy Estas habitaciones me suenan, ¿no? ¿Son las mismas habitaciones? ¿La misma configuración de habitaciones? Se parecen mucho, eh ¿La Game Quit en descuento? No, gracias Vale, si puedo me llevo el corazoncito azul Tengo bomba para los ángeles Bien No, voy a coger el cuarto del tesoro Por favor, dame estatua de ángeles Por favor O sea, cuarto de ángeles Please Ah, no Claro, tengo 0% En el primer piso nunca hay Ahí va En el primer piso nunca hay pacto, coño Mmm, pensé que me iba a salir pacto, ¿eh? Es más o menos la misma configuración del piso ¿Os dais cuenta? Bueno, basta, ¿no? Perdón ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? No lo creo Vamos a reorrear otra vez Ya basta Tiene que haberlo hecho en la habitación La primera habitación eterna O sea, es eterno esto, ¿eh? Full de Yabu Full origen esto Y esto lo he vivido ya muchas veces Vamos a reorrear otra vez la primera habitación No vamos a salir nunca de la primera habitación Se viene una run larguita, ¿eh, chavales? Ay, por Dios, qué asco me da cursos de Maze Te lo juro, ¿eh? Me da una repulsión Madre de Jesucristo Pero... Pues nada Volvemos a empezar No vamos a salir nunca Es que es el laberinto No te creo Y tenemos probabilidad de pacto, ¿eh? Ya lo he pillado Hostia, me ha mandado directo al boss Qué locura, tío ¿Te imaginas que me salga otra vez el... El... El ese? El dado de cinco A ver si tenemos suerte Si tenemos pacto, tío ¡Duality! ¡Duality! ¡Dábelo! ¡Duality hace aparecer siempre las dos... Las dos habitaciones Dios mío Esta run se viene, pero se viene fuerte, ¿eh? Aquí tenéis la semilla, ¿vale? Aquí tenéis la seed Por si queréis jugar esta run Esto tiene una pinta De locos ¿Hay que hacer delirium? ¿Hay que hacer delirium también? Buah, estos de locos, ¿eh? Vale, se viene una run Larguita, larguita ¿Eh, mis panas? Espero que tengáis Eh... Palomitas Estéis cómodos Por cierto Una cosa que quiero comentar Que me lo repetís En cada capítulo de Isaac Eh... No No me voy a llevarme eso ni de coña No Prefiero disparar rápido Que tiene que cargar nada Me lo repetís mucho En los capítulos de Isaac Sé que cometo errores ¿Vale? Sé que a veces voy rápido Y no me fijo en ciertas cosas Por ejemplo, ayer En la run de Gridier Eh... Teníamos Eh... Two of Diamonds Más Blancard Pero yo estaba tan concentrado En la run O sea, en el break Con D20 Que no me capisqué, ¿vale? Y algunos decís Estás ciego Es que eres muy malo Gente, o sea Yo estoy más preocupado Por entretener Y hacer las cosas Lo mejor que puedo ¿Vale? Hacer una run divertida Que os divertáis con el vídeo Que de jugar perfecto ¿Vale? O sea, vosotros Viendo el vídeo Me imagino que tendréis Una perspectiva Mucho más cómoda De las cosas Que yo ¿Vale? O sea, yo a veces Es que de verdad Me cuesta mucho Ser consciente De cosas Que son básicas Pero no es por mí No es porque yo sea malísimo O etcétera Simplemente no me doy cuenta Porque estoy pendiente Por ejemplo Ayer con el D20 De hacer las cosas bien Tal Con el D20 y tal Y no me fijé En el combo de Blancar ¿Sabes? Y sí, loco A veces A veces cometo Esas tonterías Pero Perdonadme, ¿sabes? Soy humano Me preocupa más Que os divierta el vídeo Etcétera Que hacer las cosas Perfecto Nada, simplemente Que quería decir eso Sé que la mayoría No lo decís De malas ¿Vale? Me lo decís Porque yo que sé Cometo errores Y más Hostia, por cierto No me he estado buscando Las habitaciones secretas Igual está aquí una Nope Pero a veces Sí que leo Comentarios De Joder, casi que de odio ¿Sabes? En plan de Eres malísimo Basura No sé cuánto Dislike Y es como Hostia, el pencil, tío O sea, tened en cuenta eso ¿Vale? Que vuestra perspectiva Desde fuera de la cámara Tranquilito Viendo el vídeo No es la misma que la mía Que a veces estoy agobiado Con la run Con el tiempo Porque también Me preocupa hacer la run rápido O porque tengo que grabar Otros 4 o 5 vídeos al día ¿Sabéis? Entonces cometo errores Pero bueno Perdón, ¿sabéis? Perdón Por fin, estamos aquí Qué locura Mira cómo vamos de fuerte La cantidad de objetos que tenemos Y estamos solo en el segundo Bueno, estamos en el tercer nivel Porque el anterior ha sido XL Pero Holy shit Y me he perdido Todas las habitaciones secretas En todos los pisos, ¿eh? O sea, no las he buscado Me he olvidado Bueno, también porque No tenía bombas Para buscarlas Pero Holy mama Pero aún así Gente Muchísimo Me dais muchísimo apoyo En los vídeos de Isaac Es una locura La media de visitas Que están teniendo los vídeos de Isaac Casi 3.000 visitas Es una locura, ¿eh? Estamos subiendo un montón La media Del canal Y estoy bastante contentillo ¿Qué os parece a vosotros El canal? ¿Estáis contentos? ¿Qué mejoraríais? ¿Qué cambiaríais? Me gustaría tener vuestro feedback Si queréis darme feedback Con respecto al canal Y todo eso Por favor Venid al Discord ¿Vale? Lo tenéis en la descripción Hay un canal de sugerencias En el que podéis decirme cualquier cosa Con respecto al canal Con respecto al Discord Lo que queráis ¿Vale? Oh mama Oh mama Humble bundle Vamos a romper esto Y hacemos un reroll Por si acaso Uh mama Uh mama Voy a llevarme esto, ¿eh? Un llavero ¿Estáis contentos con el canal? ¿Os gusta? Joder, genier Chicos El Sintol Oh my El Prisma Angelical Vale Vamos a completar todo Todo lo que nos falta ¿Tenemos? Vale Nos falta Gridier Nada más Que pereza con Gridier Tío No me gusta Gridier Vale Estupendísimo Antes de irnos ¿Qué nos falta para encontrar? La habitación del tesoro Cuidado Uf Como nos salga Godhead Como nos salga Godhead Godhead Vaya triunfada, ¿no? Como nos salga Godhead ¿El Prisma qué hace exactamente? Es que no lo leo nunca Sé que cuando pasan a lágrimas Es como multidimensional baby, ¿no? Que se divide en colores Pero aumenta el daño y eso El mando de la tele Lo que hace es renulearte el personaje A mí no me gusta, tío ¿Podría estar en la habitación secreta? No, porque aquí hay una caca No podría haber aquí una habitación secreta, ¿no? Si hay una caca delante No puede Efectivamente Efectivamente wonder ¡Dios! Vamos sur keys Pheromones Vamos a pelear Bueno, cuando recibo un daño Hay una probabilidad de hacer daño A todos los enemigos de la sala Como el Necronomicon Dios bendito ¡Qué fereada llevo! Es que ha sido de locos, ¿eh? El inicio de esta run Ha sido de locos ¿Había un cofre aquí? Ah, y en medio Espera, te voy a cogerlo ¿Why not? No me cuesta nada de una bomba ¿What? Ahora Lo he puesto mal Ha sido de locos esta run De locos Lo único que va a ser un poquito larga, ¿eh? Duality es tremendo objeto Cogedlo siempre ¿Vale? Porque duality si sacas pacto O sea, si sacas Si se activa el pacto Te abren las dos habitaciones Tanto la del diablo Como la de los ángeles Voy a llevármelo Why not Una pastilla Nice Vale, ya la descubrimos Así no nos jode más adelante Vámonos, bebés Si consigo la cabeza de cabra Ya obtendríamos pacto De ambos En todos los pisos Estupendísimo Burp Burp Tum, tum Uf, que fuerte voy Holy De verdad Que asco Los enemigos que disparan en diagonal Coño Porque estoy acostumbrado A dodgear hacia un lado Y los que te disparan en diagonal La madre que los parió Asquerosos Vale, ese ya es culpa mía Estoy un poquito Estoy jugando un poquito descuidado, eh No os voy a engañar Estoy un poquito descuidado Es que noto el poder en mis venas Y ya Se me da la olla, tío Eh, restock boxes Siempre aparecerán Vale, vale, vale Está muy bien Las cajas de restock Siempre aparecerán En la habitación del tesoro Lo que pasa es que En el piso donde lo coges Creo que no Porque ya la configuración Exactamente Ya la configuración Se estableció Desde que entraste Madre mía Qué pedazo de run, tío Qué, gente Qué pedazo de run Qué locura Vale, por Dios ¿Volar? ¿Algo de volar? Vale Me toca llevar la llave Como sea Habría estado súper bien Que me dejase Descuentos de steam Pero bueno De igual ¿Cuántos problemas tenemos? Tenemos súper poca probabilidad A ver si encontramos un vegar Bueno, cosa que veo Arte improbable Pero puede ocurrir Joder, cuántas baterías, ¿no? Luego buscas baterías Y no te sale ninguna ¿Qué habitaciones nos quedan? Ah, me da pereza, ¿no? Ir a las habitaciones Que nos quedan Toma Claro, aquí no me puedes salir Toda la habitación Es imposible Aquí solo te sale una Porque no hay hueco Para las dos Me da un poco igual Contract from below Buah, triunfamos Y esto es El Necronomicon Espera, estoy pensando Porque donde estaba el boss Si había hueco Para la habitación Pero ahí no puedes salir No sé, solo sale uno ¿Verdad? Amnesia Porque igual Amnesia Tenemos Contract from below Y uno más uno El Humble Bundle O sea que vamos a romper La run en chest Si nos sale Yera O algo así The Empress Mira, doble carta Contract from below Es muy cheto, ¿eh? Recompensas dobles Es una locura, tío Al menos a mí me lo parece Llave cargadas Te recargan el ítem Ahí Esto es Debs 1 Vale Habitación Del tesorito Y al por el boss Que buenas son las lágrimas guadaña, tío Me encantan Son mis favoritas De todos los modificadores Yo creo que las lágrimas guadaña Son mis favoritas, ¿eh? Vale, aquí está el boss No ha habido pacto De tener La cabeza del cabra Sí que nos habría salido Las dos habitaciones aquí, ¿no? Los cables Te recargan tu objeto activo Cada X enemigos muertos Me lo va a llevar Porque nos puede salir, por ejemplo Biblia negra O algo así Y ya tendríamos Una fuente de vida Bastante Bastante tocha Sobre todo porque Hay que ir a hash Y en hash Con todos los enemigos que matas Y te recargas súper rápido El objeto activo Constantemente Mejor dicho Espera, voy a coger esto Tala peos No la voy a coger Amnesia Chicos, me quieren dar Llevo como 5 pisos seguidos Donde no consigo una sola runa De Tears Up Por decir algo, ¿vale? Que no me hace falta Tears Up ahora Porque tengo el cap ya Hostia, me cago en la puta Bueno, ya tengo el multiplicador De Magic Mushroom Realmente la cabeza de Cricket No me hace falta Pero lo voy a llevar Porque es un objeto Que me encanta O sea, ya con El Magic Mushroom Que te da el mismo multiplicador Cricket no hace nada Pero es un objeto Que me gusta ver O sea, hasta ahí Hace bonito Me lo quedo, ¿sabes? Total, ya voy muy muy fuerte, tío O sea Perder esta run La única forma De perder esta run Sería con Delirium Que me mate Delirium Porque ninguno De los bosses anteriores Ya puede matarme O sea, ni de coña Es imposible Hash no puede matarme LAM tampoco Mega Satan Nadie puede matarme Oh, me dejó una llave ahí Nada Worth Bastante Worth Uh, The Worm Preferíarme The Worm La verdad Fíjate Con todo lo que hemos tardado Que hemos repetido El primer nivel Varias veces De hecho Dos veces Ha sido con Laberinto Y estamos casi En el timer De De la Borrus No llego Por supuesto Podríamos pasar los 20 minutos Pero casi Esta es la mano de hueso En este piso Siempre es la mano de hueso ¿No? Sí Creo que voy chetín GB Book No, bebé Host Hat Este es el objeto Que tienes que conseguir Siempre En Grit ¿Vale? A ser posible Ese objeto Es absolutamente Necesario Bueno Absolutamente tampoco Coño Pero es bastante Necesario En Grit O Gridier Porque te asimula Las explosiones Entonces Como Gridier Que es la versión La segunda fase De Grit Casi todos sus ataques Son explosiones Te lo meas Con esto ¿Vale? Es que te lo meas Le meas en la cara Espérate No voy a entrar aún Voy a haber puesto aquí Inmunidad A las A las maldiciones Y te aumenta Así 7.50 La probabilidad De pacto Y si mato Este También me da pacto Así que Genial Voy a arme Esto Bien Coño Una 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 píldora buena Ya tocaba ¿No? Vámonos He pasado Olímpicamente De las habitaciones Secretas ¿Os dais cuenta? Olímpicamente Me hace inmune El pisotón Porque como el pisotón Cuenta como explosión Vale Hay que ir a Arriba y abajo Está hecho Así que vamos arriba Y si puede ser Lo rompemos La corona My god My god My god My god My god My god A ver que hay Tenemos Aries Que me da velocidad Rampante Zodiac Creo que es un ítem Que no he cogido nunca Todavía El unicorn No me interesa Price bombs No me interesa El Zodiac Creo que nunca Lo he cogido Ah Me suena la polla Vámonos Pim pum Pim pum 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 Pim pum Que fuerte Vamos El trinket Ya no me vale nada El trinket Que tenemos Ya no me vale nada Vale Pues diría Que ya con la corona Es imposible Perder la run Ni con delirium De hecho Delirium Deberíamos Mearle en la cara Mearme Equality Yo que sé Why not Esta sin identificar Sin identificar También Full health Range down Friends steal The enemy Al igual Bad gas Vale They were Tenemos el boss De arriba Hay un subjefe La pereza Hostia Que lo divides Si lo tiras en medio No lo sabía Si tiras La cabeza De Bob Ahí en medio Se multiplica También Que guay Vale Vale Señor de las llaves A ver que me das Es que las llaves Ya a estas alturas Como que no me valen Para nada Casi Ah bueno Si me valen Para el cofre Bueno Déjalo Burp Me la voy a llevar A ver si conseguimos Alguna píldora guapa No voy a gastar Más bombas Más llaves Bueno Además se ha muerto Pero nos van a hacer falta Para el cofre Los objetos del cofre Madre mía Voy ultra poderoso Me he dejado una bomba Que barbaridad Que barbaridad Pobrecito Ahí va Que haces De que vas Vida Bueno Por favor Dame Godhead Coño Esto me va a volar Y lágrimas espectrales Prefiero esto La verdad Dame Godhead Tío A tres objetos Del pacto de los ángeles Ninguno ha sido Godhead A algún rato Godhead Y O Sacred Heart Sabes Y ya vamos Triunfada máxima Chico Como te has hecho rogar Vale Por aquí no es Recuerda que la diferencia Entre espectral Y piercing Las lágrimas piercing O sea Las lágrimas penetrantes Atraviesan enemigos ¿Vale? Como las guadañas Que atraviesan enemigos Pero las espectrales Atraviesan El escenario Es la diferencia Si no tuvieras Aunque tuvieras piercing No atraviesas el escenario Solo enemigos Es la diferencia Imagino que no sabéis No viene mal recordarlo Es una de esas cosas Que se te pueden pasar Completamente Ahí va Me han dado A ti no te quiero Boom Revienta No te subo el pacto Con este Vega Dios Me fui de lleno Hasta amparme Ahí Putas cacas rojas Como las odio Cuarto del sacrificio Si tuviera La pluma negra Para que los ángeles Dieran objetos Lo haría A ver si consigo Godhead ¿Sabes? Me da ilusión Conseguir ese ítem ¿Qué me ha dado? Me ha dado Es que A ver si me dan cosas Tío Falta daño ¿Eh? Realmente Sin la corona Falta un poco de daño Sin la corona Falta daño Hay que hacer hash ¿Verdad? Hay que hacer hash Vámonos Qué asquito Hacer hash Pero bueno Cosas que pasan Pum 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 Y pum The Hermit No vale para nada The Hermit Telepills Bombs and Keys No me rentan nada Tampoco El parásito Se me va a romper En el juego ¿No? Soy Milk Por cierto Soy Milk Tengo un Un mod ¿Vale? Que lo mejora Mejora Soy Milk Lo que hace es Quitar el El efecto de knockback Del objeto ¿Vale? Ya no hace tanto knockback O creo que ya no hace Y reduce la reducción En valga la redundancia De 90% A 80 Entonces como tengo 18 de daño Con la corona ¿Me bajaría A cuánto? 90% sería Buah Me bajaría un montón Me dejarían 3 de daño O así ¿No? Es que Soy Milk Disparas un montón De rápido O sea Disparas muchísimo Pero bueno Creo que ya disparo Bastante rápido Nada Si cojo Soy Milk Me rompo el juego Por el parásito Si cojo Soy Milk Me rompo el juego Por el parásito 100% He colegado una caja El smelter ¿Esto qué puede ser? Lavers No me interesa Bueno En lugar de gastarlo todo Podría haber depositado dinero Pero me puede el ansia Me gusta gastar Bueno Se ha roto la máquina Voy a llevar el smelter Dios bendito Puto parásito Tío Cómo rompe el juego Puto objeto No veo las lágrimas De Hash Me tuve que haber llevado El sensor En lugar de volar Me tuve que haber cogido El sensor No me acordaba Que tiene que venir A por Hash Coño El sensor Contra Hash Es increíblemente bueno Ralentizas Todos los proyectiles En el área del sensor Y como Hash Es todo proyectiles Dios Atentos como se va recargando El shelter ¿Vale? El smelter Cuando mate enemigos Claro Oof Ba-peh-ba-ba Ba-peh-ba-ba Como esquivo Impresionante Mis caderas Llevo media hora quieto Llevo media hora aquí quieto Vale Ya toca moverse Es que el continuum Es un ataque muy fácil De esquivar ¿Ves? Así de fácil Así que al principio Que no entiendes Al personaje Al boss Azaim Esa gente no es malo Vale Tenemos que ir Arriba Mega satán Y luego Void Al principio Que no entiendes Al boss Te pones nervioso Con el continuum ese Pero luego lo entiendes Y es súper fácil De esquivar Casi durarlo No voy a volver A coger el puto Parásito en mi vida Madre mía Voy a intentar Disparar lo menos posible Para no romper El puto juego Loco Y aún así Me gusta más La música De catedral Original Que la de Antivirth La verdad Un bolsita de sangre No es tan mal Para movernos Más deprisa Más que sea El descuento Que Steam Me lo dan ahora Venga Santuari Der animus Expecta Venga Por medio corazón En serio Me han timado Oye Dejadme algún trinket Para utilizar el smelter Coño Es que no tengo Objetos activables Hay runes Que no paran De dejarte Objetos activables Aquí ni uno Socorro Socorro Muere El y la anarquía No vale nada Me lo como No debería haber Algún ítem Creo que debería haber Dos ítems En este juego Que sea Daño aumentado En función De tus bombas Y daño aumentado En función De tus llaves O Bueno Ya que ya Ya hay daño aumentado En función De tus monedas Porque no Daño Velocidad de ataque Aumentada En función De tus llaves Por ejemplo O rango O cualquier otra cosa Estaría bien ¿No? Coño Isa Cabrón ¿Me entendéis? Money Está Money Equal Power Pues yo que sé Pon Explosion Equal Power También Yo que sé No sé Ideas Escúchame Que me puedo morir A lo bobo Que a lo bobo Me muero A lo tonto Me muero Coño Vale Mega satán Bumbo El hush Mulligan Vale Mulligan me gusta Bastante El cofrecito También Y bumbo Pues tampoco Tratar más El bumbo Ya tocaba ¿No? Alguna Lagrimita Alguna Pildorita Buena La caca Petrificada Me la como ¿Sabes? El corazón Ese no me vendría Mal No tengo nada De regeneración Uh Yera No tengo nada De regeneración Por cierto Yera No duplica Jera Que hay gente Que todavía Lo piensa Yera No duplica Jera Nice Un cofre Coño Para multiplicar Uy Dios mío Falta aquí La cola De guppy Coño Ay Coño A Blue Baby No hace falta Serlo Pero Ya estaría Tenemos Void ahí Voilas Es que El mulligan Te suelta Creo que Es una probabilidad De uno entre cuatro Uno entre tres Uno entre dos Algo así De hacer aparecer Moscas Cuando disparas Cuando Haces daño Por lo cual Es como si tuviera guppy Ahora mismo Uh Burp Otra suerte De look out Otra suerte De look out He dicho Otra píldora De look out Vale Por fin A ver si podemos sacar Otra ojera Que basura Ahí te Coño Dios Las moscas Lo que deletean Otra jera Va a ser muy complicado De conseguir Si tuviéramos El saco De runas Pues Voy a llevar esto Me lo como Mira las moscas ¿Veis la ¿Veis la La pose Que adoptan Los familiares? Es por el Por el duct tape Ese El que Permanecen así Fijos Little chat Bueno El super rip No está mal Pero si no Puedes ir a mi alrededor Infestation No está mal Y leprosis Está bastante bien Leprosis Se va partiendo A medida que te van Haciendo daño Y te va poniendo orbitales A tu alrededor Está guay E infestation Creo que cuando matas Invocas Arañas Creo Porque enemigo muerto Creo que funcionaba así Vale No tenemos más multiplicadores De objetos Voy a abrir los cofres De abajo Mega satán Y The Void Ostias Stigmata Lord The Fly Toma A ver Sebu La guillotina No me vale de mucho La verdad Polifemus Tío Que locura Me ha llevado la guillotina También No me gusta la guillotina Porque te mueves Independientemente De tu cabeza Pero como tenemos Lo de Que se quede fijo Pues no me confunde Es verdad Nice 60 de daño Bueno Podríamos matar A Mekazatán ¿Tenemos daño suficiente Para matarle? Hostia Falta daño Venga Esos miembros En la caja de comentarios Falta daño Ese iconito Chicos Haceos miembros Del canal Que no cuesta nada Coño Bueno Si que cuesta Cuesta Dos dólares Y algo Haceos miembros Coño Que tenéis un montón De iconos guapísimos De Isaac Y además Tenéis acceso Al servidor de Minecraft Somos creo que ya Veinte personas En el servidor de Minecraft Está bastante guapo Vale Vamos a Void Void TP Y acabamos esta run Tiempo récord Cuarenta y cinco minutos Para Hasta Void Cuarenta y cinco minutos Está bastante guay Pero monas Eh Bols of Steel Nice Sabéis que Las moscajas Hacen ciento y pico Año cada una ¿No? Porque si hacen El doble de mis lágrimas Harían ciento veinte Espérate Me han dado un trinket Efectos de trinket Al azar Cada run Vale Me lo llevo Estaría bien tío Algún identificador De De cuál es el efecto ¿Entendéis? Estaría guay Mystery Isaac Eh Burp Void of Steel Me encanta Me encanta la píldora de Burp Se está comenzando Mi favorita eh Se está convirtiendo Mi píldora favorita Vale De San está muy bien Eh Delirio es el que está Bajo la izquierda Los matamos a todos Disfrutamos un poquito Más esta build ¿Qué es esto? Dejan que... Eh Una vida ¿Somos fan guy? Ah Hemos cogido Magic Mushroom El hongo azul Y ahora el verde Hostias Una batalla Una batalla dura eh Ah coño Delirio What Me he confundido Pensé que era el de abajo A la izquierda Voy a tanquear con el pechito Si me da igual No tengo yo los FPS Como para Ponerme a dos yards ¿Sabes? Esto es una fumada Loco Pero pues ya estaría ¿No? Ja, ja, ja Eh ¿No ha contado Mega Satán? Lograe es bloqueado Dual Race No nos ha contado Mega Satán Es Oh Dual Razor No nos ha contado Mega Satán No ha contado Mega Satán La madre que me parió Eso es por el Por el mod De Always Always Void Ese mod a veces se buguea Ahora que lo pienso A veces se buguea Y no te cuenta El boss que acabas de hacer Si lo tienes que hacer Mierda Pues tengo que hacer Mega Satán otra vez No pasa nada tío Ya lo haremos ¿Qué nos queda? Mira nos queda Lázaro Todo el camino de abajo Bueno todo tampoco Nos queda el camino de abajo Y Hash Keeper Nos queda todo el camino de arriba Y Delirium Y Forgotten Nos queda hacer Mega Satán Y Delirium también Bueno Gente Vaya locura De run Vaya pasada de inicio Nunca había tenido un inicio tan fuerte Impresionante Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito Recordad dejar un like Que esa cosa ha ayudado un montón Y un comentario Y a este miembro del canal Yo que sé Sígueme en mis redes Suscríbete a OnlyFans Yo que sé chicos Nos vemos Chao ¡Suscríbete a OnlyFans!